Gracias, señor presidente. Estamos cerca del fin del año 2020, año totalmente atípico, impredecible para todos en Colombia y en el mundo, debido a la pandemia que nos ha tocado padecer y ha ocasionado serias transformaciones en el modo de vida, en el desenvolvimiento económico y en las relaciones de los ciudadanos, en la educación, en el trabajo y fundamentalmente en la salud de cada uno de los habitantes del planeta. Las consecuencias de la pandemia en la economía colombiana son innegables en cuanto a la magnitud de la crisis y podemos tener una caída que algunos hablan del 5.5% del PIB y otros de hasta el 8%. El gobierno y los empresarios están promoviendo que en noviembre y diciembre se pueda lograr una reactivación de la demanda en la economía, con el adelanto en el pago de la prima de Navidad, con una nueva jornada del día sin IVA, con una intensa promoción de compra a lo nuestro, buscando favorecer especialmente a los sectores agropecuarios y a los pequeños y medianos empresarios de la confección y productores de artículos de consumo masivo. Se adelantará además una jornada de promoción turística, que permitirá reactivar este sector tan importante en la generación de empleo durante la temporada de fin de año. Si se logra consolidar estos esfuerzos, estaríamos tratando de llegar a que las ventas del comercio durante este fin de año lleguen a ser unos 15 billones de pesos y se pueda generar al menos 220 mil nuevos empleos en el comercio y en el sector servicios. El gobierno del presidente Iván Duque ha implementado medidas para hacer frente a la emergencia económica, social y ecológica para contener y mitigar los efectos de la pandemia, medidas sin las cuales fuera imposible hoy pensar en una etapa de reactivación. Se inyectaron 15.1 billones de pesos al Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías en Calidad de Préstamo a la Nación. El Fondo Nacional de Garantías se fortaleció en 3.25 billones para poder brindar garantías a los créditos de todos los sectores económicos afectados en la crisis. El gobierno ha logrado que sectores de la población más vulnerables mantengan un ingreso disponible con responsabilidad fiscal. Es por esto que se han concretado ayudas sociales para población de la mayor importancia. Quilos extraordinarios a Familias en Acción de 1.5 billones, a Jóvenes en Acción 0.5 billones, Colombia Mayor 0.69 billones, adelanto en la devolución del IVA 0.4 billones, y uno muy significativo, el programa de ingreso solidario por 4.4 billones. Además, un programa muy importante para mantener la dinámica de la economía, el programa de apoyo al empleo formal PAEF, que ha destinado 4.37 billones de pesos. Acompañamos al gobierno en estos grandes esfuerzos y a los empresarios colombianos para que puedan tener un fin de año con mayores ventas, por supuesto con los debidos controles y precauciones para preservar las condiciones de salud. Gracias, señor presidente.